Dos fallecidos y más de 10 personas resultaron lesionadas luego que un camión de volteo se estrellara contra una coaster de la Ruta 140 en el departamento de Cuscatlán. Comandos de Salmamento informó que llegó al lugar para rescatar a varios pasajeros que habían quedado atrapados en la unidad, incluyendo al motorista. Sin embargo, la situación se agravó cuando la ambulancia que trasladaba a uno de los heridos fue sacada de la carretera por otro conductor irresponsable. La persona que era trasladada murió tras el segundo accidente. El percance de la Cuscatlán sucedió sobre el kilómetro 22 y medio de la carretera Panamericana. Este es un reporte de laprensagrafica.com.